Hoy los esrilanqueses han elegido en los colegios electorales a los 225 legisladores que compondrán el parlamento durante los próximos seis años. Los colegios electorales cerraron a las cuatro de la tarde y aunque todavía ni cifras oficiales de participación, la campaña para las elecciones libres augura que un 65% de votantes hayan pasado por las urnas. El primer ministro destacó que se encuentran ante las primeras elecciones pacíficas del país gracias a la revolución del 8 de enero. Unas elecciones que han dejado filas así de largas para ejercer el voto en las que son, de momento, las elecciones más tranquilas de Sri Lanka.